¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar un poco de la colocación inicial. Una pregunta de un suscriptor el otro día. ¿Me podrías decir cinco claves de la colocación inicial para empezar bien el movimiento? Como hemos comentado en otros vídeos, la colocación inicial que pasaría un poco por la posición de la bola, la alineación respecto al objetivo, la colocación de las manos y los ángulos que creamos con el cuerpo, son piezas muy importantes para el movimiento que realizamos después. Y una parte importante de los fallos o tendencias más bien de los jugadores, pues tienen su origen en la colocación inicial. Entonces hoy no voy a hablar del grip, esto quizás lo hago en otro vídeo, pero vamos a asumir que el grip está bastante bien. Voy a hablar un poco de cosas que me gustan ver en la colocación inicial desde las dos perspectivas. Primero desde la perspectiva frontal y después resaltaré algunas cosas desde la perspectiva lateral. Entonces, desde la perspectiva frontal, sobre todo vamos a hablar de alineaciones del cuerpo, ¿vale? Cosas que quiero ver. Desde la perspectiva frontal lo que quiero evitar es que haya partes del cuerpo que sobresalgan. Es muy común ver al alumno con la cadera derecha ligeramente salida respecto al resto del cuerpo. Eso después provoca, tiende a provocar unas alineaciones no del todo óptimas del cuerpo a lo largo de la subida. Entonces, si veo al alumno desde la perspectiva frontal, lo que quiero ver son las articulaciones unas encima de otras. O sea que las rodillas están prácticamente encima de los tobillos, las caderas encima de las rodillas y los hombros encima de las caderas, ¿vale? Y así, así, doy la sensación de que todo está más o menos alineado, ¿vale? La típica, como he comentado, la típica es esta cadera. La cadera derecha para el diestro tiende, a veces tiende, está un poco salida. Eso ya ves que enseguida empieza a bajar el lado izquierdo y la tendencia a consecuencia de esa alineación en el arranque, pues es un desplazamiento excesivo de la cadera derecha que hunde el lado izquierdo, ¿vale? A veces por el grip, un grip excesivamente fuerte, veo alumnos también, un poco al otro extremo, con la cadera izquierda excesivamente salida. Después, eso provoca una inclinación excesiva de la columna a la derecha al principio y un lado izquierdo demasiado alto y justo el contrario a lo que acabo de comentar, la cadera derecha tiende a ir excesivamente hacia el objetivo enseguida, el palo se mete atrás. Entonces, el hombro izquierdo sí que está ligeramente más alto que el derecho, ¿vale? Porque la mano izquierda está más alta que la derecha en la empuñadura, pero no debería ser, no debería haber un exceso de inclinación a la derecha de la columna. Lo que ven, de hecho, es que la columna está prácticamente vertical, prácticamente perpendicular al suelo al principio, quizás 3, 4, 5 grados como mucho de inclinación a la derecha, ¿vale? Eso es muy importante. Esa sensación de tener las articulaciones bien alineadas, que no sobresalga nada. También verás aquí con los pies, las puntas, las tango, las dos, ligeramente abiertas. Eso ayuda a alinear el fémur correctamente con la pelvis, con la cadera para facilitar un poco el giro, ¿vale? También muy importante la cabeza, con que siempre intento que la nariz quede alineada con el esternón. Veo muchos alumnos, quizás por ojos dominantes y cómo tienden a mirar hacia abajo, con qué ojo quieren ver la bola. Cabeza, por ejemplo, típica alineación, oreja izquierda demasiado cerca al hombro izquierdo, ¿vale? Y eso tiende enseguida a impedir que el jugador gire como queremos en la subida, ¿vale? O sea que eso es importante. Eso yo creo que son las cosas que estoy buscando en la colocación inicial desde la perspectiva frontal. Desde la perspectiva lateral, como comentamos el otro día con el vídeo de cómo quedan las manos respecto a los muslos, las piernas, lo que quiero ver es el codo debajo del hombro, ¿vale? Las manos a consecuencia, los brazos cuelgan así más verticales y así quedan relativamente cerca de los muslos, ¿vale? Eso es importante, pero lo que quizás la alineación clave desde la perspectiva lateral es la relación entre los pies y más bien los tobillos respecto a las caderas, la pelvis, ¿vale? La costura del pantalón podría ser un punto de referencia interesante y importante para el jugador. Lo que quiero ver es los dos extremos de la costura alineados, ¿vale? O sea que si tú, si alineo el palo con la parte de abajo, la parte inferior de la pierna del pantalón, ¿vale? Está prácticamente encima, la parte de arriba de la costura está encima de la parte de abajo, ¿vale? Así, sé que tengo mis pies suficientemente atrás, suficientemente debajo del resto del cuerpo, ¿vale? Lo que veo muy a menudo, pies excesivamente adelantados, así el juego tiende a sentarse demasiado para evitar que las manos y los muslos se molesten, pues acaban estirando los brazos, los codos pierden esa alineación con el hombro, las manos quedan excesivamente alejadas del cuerpo y así detrás, la distancia entre trasero y talón es excesiva, ¿vale? Distancia, igual esto ya son igual 12-15 centímetros, cuando el jugador que ves en la tele, el profesional va a tener mucha menos distancia entre el culo trasero y los talones, ¿vale? Porque tiene sus pies más atrás, ¿vale? Así a consecuencia también hay menos flexión de rodilla, ¿vale? El jugador con los pies adelantados se sienta, más flexión, brazos estirados, excesivamente alejadas las manos de los muslos, ¿no? Pies detrás, ¿vale? Costura, los dos extremos de la costura del pantalón derecho puede ayudarte, sensación de poder levantar las puntas, tanto las puntas como los talones con la misma facilidad, esa es otra manera de saber si estás bien. También, si cuelgas un palo, si cuelgas un palo aquí, ¿dónde pasa respecto al palo respecto a la rodilla? Podría ser otra manera de comprobarlo, sobre todo con el espejo para ayudarte, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, así la pelvis queda inclinada a quizás unos 20 grados, sensación de estar apuntando un láser que sale de la vía del cinturón más bien hacia la bola, ¿vale? Sensación de tener, está como encarando la bola barbilla relativamente cerca del pecho, así ves la bola desde el centro de los ojos, la columna, la parte lumbar bastante recta y después la parte superior empieza a curvarse, la parte torácica empieza a curvarse y las partes, las cervicales también. Entonces, cada parte superior está por delante de la parte inferior, ¿vale? Para facilitar el giro en la subida, ¿vale? Entonces, bueno, he incluido bastante información en este vídeo, pero es información muy valiosa para ayudarte a alinearte bien para después facilitar los movimientos que queremos. Las alineaciones iniciales son muy importantes porque tienden a marcar un poco las alineaciones del cuerpo a lo largo de todo el movimiento, ¿vale? Entonces, repasa este vídeo porque hay mucha información, vuelve a verlo varias veces y así acabarás consolidando todas las claves de la colocación. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de que poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.